Bueno, queremos hacer un homenaje a una persona muy especial, una amiga del grupo Los As, desde hace muchos años, la conocemos hace muchísimos años y también de un amigo muy especial que pasó y que me dijo, nada más me lo hubiera dicho que yo, cabrón, pero no, entonces queremos tocar las mañaditas para mi querida amiga, la chica santanera y para Porfirio Maldurragón. Los As, desde hace muchos años, la chica santanera y para Porfirio Maldurragón. Los As, desde hace muchos años, la chica santanera y para Porfirio Maldurragón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!